Pues que hola, es bandilla de YouTube, como están reportándose una vez más el Daemon, sean bienvenidos al Roba2DNA, capítulo número 2, vamos a jugar Domination en A-Stick, andamos jugando Guerra Terrestre, y esta vez ya tengo silenciador en el arma, ya tengo culata, y ya tengo apuntado rápido, cosa que es esencial para lavar, puede que esté overpower, pero si no le pones una buena combinación, y si no tienes una buena puntería, y si no sabes jugar, pues a veces no sirve de nada, la mejor arma del mundo, así que ya la tenemos como queremos, esta vez me puse unas rachas de baja, las ven, el bombardero y el paladín, para poder hacer esta partida un poco más divertida, y así no sacamos la DNA, pues por lo menos sacamos unas buenas bajas, así que empezamos, dejenmoteo rápidamente a mis compañeros, andamos con un compa aquí el Ener y un suscriptor, saludos para él si llega a ver este video, y este va a ser un capítulo especial, porque después de que termine la partida, bandilla, vamos a hacer prestigio, ya vamos por el prestigio número 3, vamos por la B, por la B, por la B, nadie por aquí, estoy yo solo, no tengo un compañero mío, ahí está, a estos weyes se les olvida que es Domination, y prefiere matar en vez de andar capturando, donde están los enemigos, ahí está, en la cabeza, ahí está uno más, tenemos que ir por la C, porque ya nos quitaron la A, ya lo ve, ay, me mató que traía shotgun, o la Bulldog, es igualita a la de Ghost, ven para acá otra vez tú, ay güey, lo maté y no sé ni cómo, ven para acá tú también, nadie viene por aquí, no, por este lado, matar a un compañero ahí por la A, eso me hace pensar que hay alguno por aquí campeando, no, están agarrando la A, vámonos de qué, ya no están agarrando la B, ya no la quitaron más bien, vámonos por la C, aquí hay uno, lo escucho, uno lento, 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 ahí está, campeando la bandera como todo un campeón, claro que sí, lo matamos, no hay problema, ayúdenme, ayúdenme, y migración de Hulk, lo que faltaba, es la primera vez en todo el juego que me pasa esto, de por sí la conexión está medio culera, pero, a ver si no me mata, por dónde está, ya lo mataron, me falta poquito para un bombardero, vamos en una racha de 5, verga, no, 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 ahí está, no sé ni quién me aventó la granada, pero me voy a quedar aquí un rato, me están aventando de todo aquí, no sé si moverme, tengo uno de mi equipo a mi lado derecho, ahí viene otro, vamos a aventar el bombardero ya de una vez, ayúdenme, quítate, quítate, vamos a quitar eso, vamos a aventarlo aquí, deja en recargo, por aquí viene otro, ya lo vi, a ver si no me mato yo solo, me tenía que matar yo solo, hay full party en el otro lado, no, bueno, no es full party, pero deberían estar ya todos los, eh, verga, me mató, vamos por la B, y por arriba, y no sé ni cómo lo maté, no me pregunten, lo maté, pero apenas con las últimas balas, vamos a llegarles por acá, ahí está una más, una bajita más para la cuenta, hay uno ahí arriba, ya lo vi, algún otro más, sí, ahí ya está, quítate de qué demon, te van a matar, ya nos quitaron la C, ya tenemos otro bombardero, pero la partida ya se va a acabar, si no me equivoco, matamos uno más para la cuenta, y por aquí viene uno, ahí está, vámonos de aquí, esta zona ya está muy peligrosa, ya matamos a muchos, y van a llegar ahí en bolita, a ver, por aquí arriba, Faladén, visto para la próxima partida, vamos perdiendo, y me mataron, 26 a 5, bueno, vamos bien para jugar con la pura arma, nada más, y no lo maté, ¿cuánto vamos? 70, 81, nos van ganando por 10 puntos, pero ahorita deslamos la vuelta, tengo el paladín, tengo el bombardero, y vamos a tratar de, de digamos, de aventar el bombardero, después aventamos el paladín, y los matamos, para que mi equipo pueda capturar, no sé si lo puedo lanzar luego, luego ahorita que empiece la partida, la verdad no creo, pero a ver qué show, me faltó alguien para mutear aquí, me voy rápidamente para la B, ya cuando la tengamos, lo lanzo todo, ¿dónde vas? ¿dónde vas tú? vamos a alentar el paladín ya de una vez, a ver cuántos, ahí está uno, uno más, ahí hay dos, perdimos la B, ahí está, mótalo, uno más, ¿quién se acerca? ven, les dije, no los iba a dejar salir, para que mi equipo capturara, y sí funcionó, vamos a cuidar la C, alguno más, y me mataron, no sé si me mataron o no, pero, voy a lanzar el paladín, no, esta cosa, a ver si no me mato yo otra vez, para evitar eso, hay que meter no sé qué, no maté a ninguno, vámonos por la A, 93 a 98, bueno, ya maté a uno, ahí veanlo, vamos a agarrar la A, ahí arriba, a ver, ahí está, nadie por ahí, yo voy a ir por la C, vamos a 96, a 109, uy, apenas y lo maté, y me tenían que matar 48, es que vean, somos cuantos, no sé ni cuantos somos, pero somos menos en nuestro equipo, y eso que, no es que nos estén mate y mate, a cada rato, y se salen, tomamos bravo, por aquí, por aquí, ahí está, agárrala, ahí está, vámonos, vámonos por la A, cuantos hay de aquí, de mi equipo, hay dos, un dropshot, alguien se asoma, y me matan, bueno, por lo menos la capturamos, tenemos la A y la C, ahora hay que ir por la B, creo que va a estar fácil agarrarla, aunque no sé, déjenme acerco nada más, para ver, es que así como los agarramos, nos están quitando todo, ¿dónde está? ahí está, vamos por la A, ¿alguien por aquí? y no lo maté, uy, wey, y verga, 5, 10, ahí está, destruida, ¿quién más? no, de todas maneras, ya no, ya no ganamos, 51, 11, ya no hicimos nada, se hizo lo que se pudo, yo creo que fui el que más capturó de toda la partida, ahorita vamos a ver, a ver qué show, 51, 11, no, 6 capturas, Energy hizo 10, y los demás casi no hicieron nada, 4,275 puntos, los cuales me hubiesen ayudado, si es que todavía necesitará puntos, para ser prestigio, pero la verdad no, ya estoy casi al nivel, así que vamos a darle Prestige, y seguir dándole con el rato de DNA, que nada más nos sale, a ver, Prestigio 3, vamos a darle, Arsenal, agente, Prestigio, modo Prestigio, más información, elegir permanente, equipo de elegir permanente, hiperactividad lanzador, principal, si la tengo, comodines, ventajas, ventaja, pues la verdad no sé ni qué escoger, racha de puntos, vamos a desbloquear al paladín, al bombardero al 27, y al paladín al 27, la verdad no sé ni qué elegir, una ventaja, a ver, sobrecarga, peligro, peligro cercano, sangrafía, arrollador, ventaja 3, supresor, la verdad no sé ni qué, vamos a desbloquear, una arma, bueno ahorita veo que desbloqueo pandillas, pero como siempre que haya sido desagrado, y si así lo fue, Prestigio ahí lo ve en número 3, ya saben, dejan su like, su comentario, síganme en Facebook, Twitter, y nos vemos en el siguiente, adiós.